La aseguradora admiral se marcha de Reino Unido a España a un manifestante en contra del Brexit, cerca del Parlamento de Londres. F8 Comentarios Ver comentarios La huida de grandes empresas de Reino Unido empieza a hacerse realidad a medida que avanzan las negociaciones para el Brexit entre la UE y las autoridades británicas. Una de ellas, la aseguradora admiral, ha anunciado este jueves que trasladará sus operaciones continentales de Londres a España a partir del próximo 1 de enero, tal y como ha confirmado el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Empresa ha concedido autorización para operar en España a la entidad Admiral Europe, compañía de seguros, S.A., perteneciente al grupo asegurador británico Admiral, recoge una nota de prensa difundida por el departamento que dirige Nadia Calviño. Con unos ingresos cercanos a los 3.000 millones de libras, unos 3.360 millones de euros, la empresa solicitó la constitución en España de una entidad que será cabecera del grupo europeo fuera de Reino Unido. En concreto, creará una entidad aseguradora en Madrid, Admiral Europe, y una correduría de seguros en Sevilla, Admiral Intermediary Services. Se trata de la primera aseguradora de Reino Unido que traslada sus operaciones continentales a España como consecuencia del Brexit. España es el segundo país en cuota de mercado para la compañía y su elección como cabecera del grupo, pone de manifiesto la confianza de la aseguradora británica en el mercado español y en el órgano supervisor. El grupo Admiral es uno de los principales operadores del seguro de automóviles en el Reino Unido, con unos ingresos totales de cerca de 3.000 millones de libras y tiene presencia en los mercados de seguros de Italia, 170 millones de primas, España, 73 millones de primas, y Francia, 66 millones de primas. Tiene también actividad en Estados Unidos. Hasta ahora, Admiral operaba en España como sucursal de la matriz británica y comercializa seguros de automóviles a través de la marca Qualitas Auto y de los comparadores Rastreator y Balumba. Te puede interesar relacionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!